Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Siempre feliz con el seré Que hoy me da perfecto amor Que hoy me da perfecto amor Que hoy me da perfecto amor Señor Música 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 Hoy me da perfecto amor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenecer Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Con tu sangre Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Al Señor Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir Música A su pueblo le tendrá que dar Música Música He peleado la batalla Señor Música Música Le diré mi carrera al terminar Música Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música 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 Solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor con amor Por no quiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano El poder del cristiano Con toda prueba Tu podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerán de tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerán de tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte, pero no podrán destruirte, pero no podrán destruirte Las fuerzas del mal querrán destruirte, pero no podrán destruirte, pero no podrán destruirte, pero no podrán destruirte En la santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda tu tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en la sangre que el vertió Sin igual poder en la sangre que él vertió Sin igual poder en la sangre Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Entonces Dewisen en su parte Número En su parte Música Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Música Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Música Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Música Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Música 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 Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Música 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 Oigo decir que más allá hay un lugar donde el de übren Música 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 solas, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar, no dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruentacruz, calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí y alabanzas a Jesús ahí entonar estoy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré, canto de redención allí entonaré, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar hay amigos que nos dejan, muchos de los que nos dejan, muchos de los que nos dejan, mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos ofenden y nos dejan una herida el amigo verdadero, es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor, es una luz en tu interior, alguien especial mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompaña, que te acompaña en tu vivir, y te da fuerzas hasta el fin por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Shabbat Shalom Hay un lugar En el cielo Donde yo quiero llegar Aunque la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido negarme A lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Todo el mundo conmigo Hay un lugar ¡Fuerte! 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 Solo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá divulgación y llanto y prueba. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están batallando para llegar a ese lugar? ¡Gracias! Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti. ¡Gracias! Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de vivir que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor, Señor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir que te pueda dar Señor de mí. Señor de mí lo mejor. De mí lo mejor Padre, enséñame a valorar mis días Que son cortos, Señor Quiero siempre vivir mis días por Ti Y Tú al venir preparado estar Que mi amor por Ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por Ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 Amén. 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 Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos, de los santos puedan ir, y que a ti Señor mi voz, se compras en bendecir. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Clávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Música Que en mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mis manos pueda guiar Que limpa Que mis manos pueda guiar 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 Que mis manos pueda guiar